Te bendecimos, Dios Padre, porque quieres que todos los hombres se salven por el conocimiento de tu nombre. Abre nuestros corazones, Señor, e ilumina nuestras mentes para entender el secreto y la riqueza de tu presencia. Haz que recibamos de tus manos el reino como niños que reciben el pan de manos de su Padre. No permitas, Señor, que nuestras viejas rutinas encadenen la novedad y la fuerza de tu palabra, sino que la semilla que has sembrado en nosotros dé el ciento por uno, el fruto abundante del Espíritu, el entusiasmo de la renovación pascual y la alegre felicidad de sabernos salvados por ti. Amén. Amén.